Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas el paso No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera he suplicado en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Vuelvo a ser feliz Caminándote la rada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente Manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esas zonas Desde San Mar hasta la Renosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos bolita pa' tu chancleta Que sentí que algún día le muestra su feirona Después no querrá irse pa' Barcelona ¡Gracias!